Arriba los brazos Perú, donde están los arequipeños, con las manos arriba, la gente de Mosquegua, hecha ya. Ella es Madaly, que bonita, en vivo, 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 como bailan las obras así, SM Producciones. Oye caballito, rompeme esos cuelos por favor, ajá, que bonitos zapatos tienen, importados. Ay, 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 Caimito Ponce, pa' mí los amores, que me dice el Brian Eddy. Y aquí estamos, con ganas. ¡Toma! ¡Alequipo tiene lo suyo! Y lo muestra con orgullo al Perú entero. ¡Vamos, Madaly! ¡Eso, eso! ¡Toma, toma! ¡Goza, goza! Lechicita Vanidosa Con tus cantos No me dejas ni dormir Lechicita Vanidosa Con tus cantos No me dejas ni dormir Y dice Parece que ya supiera Parece que vi de nada Parece que ya supiera La hora de la verdad Parece que ya supiera Parece que vi de nada Parece que ya supiera La hora de la verdad Solamente sé Me amo a toda mi gente Con esta canción Saludamos A mis hermanos del siempre Andrés Vázquez Álvarez El Bubita Y en el cielo José Jurado Qué bonito recuerdo ¡Vamos, Madaly! Aquel día Cuando muera En mi tumba En vano vas a llorar ¡Daniela! Aquel día Cuando muera ¡Vuelve, mamá! En mi tumba A ti te voy a llevar ¿Cómo dice? Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Solo te pido lechicita Aléjate de mi vida Porque yo soy mala hierba Aunque me dañes nunca muero Solo te pido lechicita Aléjate de mi vida Porque yo soy mala hierba Aunque me dañes nunca muero Así son los maquianos Así es la vida A ver si toca ganar y perder ¿Sí o no? Hablando de mala hierba Un saludo para Bernardo Bernardo ¡Toma! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Como bailan los cocaíños! ¡Alto! ¡Alvito Pante! ¡De puntita con el taco! ¡Cantcha redonda! ¡Queso cuadrado! ¡Mi gente de Ayacucho! ¿Qué me dice Rosibel? ¡Lucerito! ¡Así es la vida! Antonia Chita Arriba Chumbivircas Torba Sonia ¡Vamos ahí! María Fernanda Con mucho cariño para Gilbert, Joana Y el pequeño Gabrielito ¡Ay, ay, ay! ¡Comanda Alejandrina! ¡Ay, mis fanes enamoradas! Y mi malecita querida Que siempre me acompaña en todos lados ¡La quiero mucho! ¡Hoy estadio nomástico Enson Texi! ¡Felicidades, Enson! ¡Hoy la hacemos linda! Isidro Coaguila Víctor, Merma y Yuli Honorio Quispe Y Señora Gilda Aurora ¡Con Malali! ¡Rico, mami! ¡Ajá! ¡Lleva, lleva! ¡Ya llegó Medania Paukar! ¿Dónde están los aplausos? ¡La gente del Collao! ¡Y la manos arriba! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Oye, mamacita! ¡Oye, mamacita! ¡Ay, mito, ponte! ¡Cómo bailan las mujeres! ¡A ver, a ver! ¡Quiero verte!